Miqueas capítulo 1 Palabra de Jehová que vino Miqueas de Morecet en días de Jotá, Macas y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta, tierra, y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hoyará a las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la acera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré huido como de chacales y lamento como de avestruces. Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gat, ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Bethlehafra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Zana no sale, el llanto de Bethesel os quitará su apoyo. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquís, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sion, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones, amores de Edgad, las casas de Aksir serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré un nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Dulam. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!